Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma Un saludo fraterno hermanos en Cristo Jesús Que la paz y la gloria de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros Del Evangelio según San Mateo capítulo 15 versículo 36 Tomó luego los siete panes y los peces Y dando gracia los partió E iba dando a sus discípulos y los discípulos a la gente Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Cuán hermoso es Jesús que en cada una de sus citas Nos regala elementos tan fundamentales para nuestra vida Y uno de ellos es la gratitud Cuando tenemos un corazón agradecido Comenzamos a crecer Y ayudamos a crecer Empezamos a adentrarnos en la lógica divina Pero a qué nos invita esta lógica divina Muy fácil La respuesta nos la brinda Dios Padre Por medio de un hermoso salmo Capítulo 107 versículo 1 Da gracias al Señor porque es bueno Porque es eterno su amor Y qué maravilloso es Jesús Que no sólo nos enseña a ser agradecido Sino que también nos invita a servirle a los demás Con el mismo amor con el que le damos gracias Te invito en el día de hoy Que le pidas al Espíritu Santo Que te dé el don de la gratitud Y recuerda Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Viva Jesús en nuestros corazones La Zayista Sigue conectado con la Ola 40 Y rétate a cambiar el mundo La utopía Un sueño posible Un sueño posible Un sueño posible